Hoy, miércoles, día de descanso. Estamos en la semana en la que volvemos a empezar a comer más, a entrear más, a descansar más. Porque en estas últimas casi dos semanas, podemos decir diez días más bien, el descanso ha sido todo lo bueno que me gustaría. Y se ha notado en el vídeo anterior, ya viste que estaba bajando de peso, estaba en esos 85 kilos aproximadamente. Ahora llevo dos días seguidos pegando 83,8 en la báscula. Justo 83,8, plantados, marcados, los dos días seguidos. Ayer metimos sushi y sí que tengo la esperanza de que con 4 o 5 días más de continuar con la dieta de volumen, ya mi peso vaya por encima de los 85 y sobre todo el rendimiento de los entrenos también vaya hacia arriba. Porque esto está siendo lo que más me está costando, 100%. Para empezar, el miércoles pasado, justo hace una semana, entrenamiento de pierna con Diego en el Imperium. Le metí cuatro platos a la jaca y casi me aplasta. Me dice, no sé si fueron seis repeticiones o algo así. Y cuatro platos puede sonar así bastante, pero esa jaca no es una carga desafiante. Cuatro platos. ¿Tú a ver cuánto le metes a esa jaca? Siete. Siete platos le metió onza, para que te hagas una idea. Y Diego le metió cinco, ¿no? Diego le metió seis, creo. Seis. Sí, Diego le metió seis. Al día siguiente tenía unas agujetas extremas, de las más extremas que he tenido casi en mi vida, en las piernas. Y no ha sido más o menos como hasta el día de ayer. Hoy ya las tengo completamente recuperadas, pero ayer todavía algo sentía. Entonces, eso por una parte dice dos cosas, ¿no? La primera es que no estoy nada adaptado a entrenos así de fuertes, que ahora vemos qué es lo que eso significa. Y la segunda es que mi recuperación no está siendo para nada, digamos, óptima, ¿no? O súper efectiva, ¿no? Entonces, el segundo punto es fácilmente moldeable, ¿no? Es fácil de eso modificar relativamente en un espacio corto de tiempo. Simplemente descansando más, sobre todo que el sueño, más y mejor, ¿no? Potencialmente un poquito más de tiempo en la cama. Más tiempo dormido, que ese tiempo dormido sea de más calidad. Y comer más, no tiene tampoco mucha más cosa. Con eso me recupero mejor, 100%. En el primer punto, ahí ya sí que eso me está diciendo que mi cuerpo aún no está adaptado a una cantidad de volumen de entrenamiento alto de verdad. Y eso no me gusta. No me gusta, o más que no me gusta, es algo que quiero cambiar, quiero moldear. Porque sí que quiero, en esta segunda etapa del volumen, sí que quiero meter cantidades de series, de volumen de entrenamiento más elevadas de lo que he estado manejando hasta ahora. No tanto en las piernas, pero sí en el torso. Sobre todo en los brazos, ya sabes que el objetivo de este volumen, sobre todo zona tríceps, hombros, es que vayan hacia arriba. Ya lo están haciendo, están creciendo bien, pero todavía falta, falta. Falta, y digo que falta porque el progreso está siendo bien, está siendo un progreso muy bueno. Para un volumen así estándar, joder, 18 semanas con el avance que ha sido de los 80 kilos aproximadamente hasta los 88 y después un poquito hacia abajo hasta los 84, 85. Ahora está en un punto muy, muy bueno. ¿Qué pasa? Que esta temporada ya, los objetivos son, están muy arriba. O sea, el nivel al que tiene que estar mi físico, si quiero ser competitivo en las competiciones que tengo en mente plantear, ahora comentamos sobre eso, tiene que estar muy arriba. Mi físico tiene que dar un buen cambio. Y está en el camino, pero podríamos decir que no me puedo relajar. Entonces, esta segunda mitad de volumen sí que va a ser, voy a tratar de tener más presente un poco mi parte de bodybuilding dentro de mi día a día, dentro de mi vida. No significa que necesariamente le vaya a estar dedicando más tiempo, porque no tengo por qué dedicarle más tiempo porque el tiempo que ya le dedico ahora está perfecto. Quizá un poquito más de tiempo a los entrenos sí, a entrenar un poco más, pero sí va a estar llevándose un poco más de atención y va a ser más prioritario en el día. Entonces, de esa forma, priorizando así, simplemente lo que estoy haciendo es como una especie de estrategia, ¿no? Para que de aquí a junio, mi masa muscular sí de verdad haya avanzado bien, con las posibilidades que hay de crecer naturalmente en los cuatro meses que quedan. Marzo, abril, mayo, junio, cuatro meses. Y a partir de ahí empezar la prepa. La prepa de este año, preveo, 100%, bueno, preveemos, que sea rápida, sencilla y efectiva. No rápida por ser en un espacio de tiempo muy, muy corto, porque voy a ir con tiempo. Veremos más adelante cuánto tiempo de preparación como tal planteamos, pero no ir con prisa. Pero sí que considero que mi cuerpo va a ir muy rápido. Entonces, va a responder muy bien, porque en volumen no me estoy tapando casi nada. O sea, hace dos semanas, cuando estaba en 87, 88, el nivel de, no de grasa como tal, pero lo tapado que estaba, era considerablemente más de lo que estoy ahora. Entonces, eso significa que en dos semanas ya mi cuerpo es capaz de limpiarse, limpiar lo que ha estado, digamos, borrando, las líneas, los cortes, tanto, sobre todo más del torso, pero es lo que más nos interesa, el torso, las piernas, si siguen al torso, perfecto, va a ser una consecuencia. No va a pasar que el torso vaya hacia adelante y las piernas, no, pero no está el foco en las piernas, es a lo que voy. Y sé que en dos semanas ya me planteo en un buen punto como para a partir de ahí sí empezar a quitar grasa. Puede durar ese proceso de quitar grasa y de una forma un poco, un pelín más agresiva al inicio, un pelín más progresiva y más constante al final. Seis semanas, ocho semanas, algo así. Entonces, sé 100%, tengo plena confianza y certeza que aproximadamente en la semana 10-12 la preparación ya mi físico va a estar realmente definido. Y a partir de ahí veremos lo que hacemos. ¿Qué pasa? Tengo aquí delante una cosa importante que es, si lo escuchaste, en vídeos anteriores te conté que iba a ir dándote noticias sobre lo que estaba pasando con esto que tengo aquí en la mano. Ahora te voy a contar lo que es. Y en ninguno te lo terminé diciendo, ¿sabes? Como que mi atención se desviaba, estaría entrenando algo más importante que eso, ¿no? Entonces, bien, en 2022, en los mundiales de Los Ángeles, al ganar el campeonato del mundo amateur, gane la ProCard. Esto que estás viendo es el carnet pro. Después está como tal el cartel, ¿no? El cartel tocho. ¿Puedes traer el cartel tocho? Sí. Vale, en un momento. Ahora te enseño el cartel tocho, pero el cartel tocho es más como, parece un poco el show, de que te lo dan ahí en la tarima y sacarte unas fotos y es más guapo sacarte las fotos con esto que vas a ver ahora que con esta tarjetita, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Esta tarjetita que la gané en 2022, durísimo. Está guapo, ¿eh? Aquí está, vale. Este es como tal el cartel tocho tocho. Está guapo, sí. Perfecto. El ley. En Instagram hay gente que dice que lo hemos hecho nosotros. Que lo hemos hecho, sí. Sí, a ver, hay gente que ya... A ver, seríamos bastante putos, vamos imprimiendo eso, la verdad. Pero bueno, nuestras skills... Pero al mismo tiempo bastante pringadas. Sí, bastante pringadas. Nuestras skills de imprenta no dan para tanto. Pero bueno, el caso, eso pasó en 2022. 2023 fue un año en el que no hice ninguna competición, yo no competí. Entonces, hace cuestión de dos meses, algo así, fue justo en enero, a principios de este año, me enviaron esta tarjeta a casa. Que es como tal la tarjeta, el carnet pro ya oficial, ¿no? Que es como esto, esto es lo que tiene validez, no el cartón, esto es lo que tiene validez. Para el cual hay que hacer una serie de trámites, de renovar el carnet y todo. Entonces, el tema es, aquí están mis datos, simplemente pone Alejandro Barrio, qualifying division, la división en la que, la categoría en la que me clasifiqué, Promen's Physique, aquí pone WMBF Profesional, y el tema es que pone Expiration Date, esto es como el DNI, ¿no? O el pasaporte, que tiene una fecha de vencimiento. 11 del 30 de 2023, de 2023. Entonces, según esto, con este carnet, en 2024, yo no tendría opción de competir en competiciones profesionales, porque este carnet expira en 2023, se supone, ¿vale? Y aquí la firma de quien lo ha hecho, Bob Bell, es el vicepresidente de la WMBF, perfecto. El tema, yo vi esto y dije, ¿qué cojones? Si yo en 2024 voy a debutar como pro, ¿vale? Hablé con las personas encargadas de esto, concretamente con Hugo, que es así la persona con la que más en contacto estamos para estos temas, y joder, es la hostia. Porque nos actualiza así de todo relativamente rápido, también con el grupo de WhatsApp de la WMBF Pros de España, y ahí van enviando todas las noticias y todo. Y dije, vale, ¿con esto qué pasa? Y lo que me dijeron es que es una confusión, es un error, y que en vez de poner la fecha de expiración, la fecha de vencimiento, habían puesto la fecha de renovación. Entonces, esto fue hace casi dos meses, no tanto como dos meses, un mes y medio, algo así. Entonces, ahora, ¿a qué estamos esperando? Simplemente estamos esperando a que salgan las listas definitivas de los atletas pro de 2024, para comprobar que mi nombre esté en esas listas, y que efectivamente haya sido un error. Y que no haya pasado nada raro. Nada raro. ¿Qué podría pasar? Pues que por el hecho de no haber competido en 2023, te retiren la pro. Bueno, total, en cuestión de, no sé si una o dos semanas, espero ya tener noticias de esto, y ya estar seguros de que este año podemos competir como pros, y que esa pro card sí que es válida. Y a partir de ahí, plantearemos como tal el calendario de competiciones. Veremos bien las opciones que hay, probablemente la primera sea, no sé si a finales de septiembre, o ya directamente en octubre, pero como ves, no va a ser competiciones súper tempranas. No voy a competir a primeros de septiembre, justo ahí como final de verano. Entonces, si empiezo la preparación en junio, voy a tener todavía bien despacio hasta la primera competición. El caso, una vez los aseguramos desde esto, nos aseguremos de esto ya, esto es algo que a mí como tal no me ocupa mucha atención, ni siquiera casi que ni lo hablamos, lo hemos hablado igual tres veces, algo así. Pero cuando lo pienso digo, joder, es algo que todavía no está resuelto, y es algo que está ahí un poco en el aire. Entonces, creo que sí, si en el momento en que ya tenga más claridad con esto, incluso se puede llegar a ver reflejado en mis acciones del día a día, como ir más, con más dirección, con más claridad, más focus. Decir, no, es que 100%, sin ápice de duda, este año tengo competiciones profesionales. No hay margen de error, a por ello. Que también puedo hacer eso ya, sin tenerlo claro, ¿no? Pero creo que me entiendes. El caso, lo confirmaremos, y te lo contaré. Bueno, ahora, rest day, vamos a darle al cardio. Me queda aquí un poquito de café, que dos tragos me lo termino. Y vamos para arriba, a darle a la airbike. Gonza quiere decir algo. Algo importante. Algo importante. ¿Qué cuentes? El café y el agua que haces en la primera parte de la mañana. Porque puede haber mucha gente que de la que se levanta, coge y come. Vale. Y hace algo distinto. Entonces, comenta así de forma breve cómo lo hacemos nosotros, porque es la puta hostia. Y de las personas a las que acompañamos una a uno, cada vez lo comentamos más. Es buena. Más evidencia tenemos y más personas lo hacen. Mejor es el feedback y más confianza tenemos en que esa es la forma de empezar el día. Y, pues, te vamos a contar cómo manejamos el agua y el café en la primera hora del día. La cosa es que la mayoría de personas, de hecho, esto es algo que hemos visto por las personas que hemos empezado a acompañar una a una últimamente. La mayoría de personas de las que se levantan, cogen y, pues, en la primera media hora comen. O comen, desayunan. O no beben agua o empiezan el día ya como de una forma que hace que tu día te cueste mucho más. Y hace que la inercia que puedes coger a la mañana vaya hacia abajo. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo que empezamos a hacer hace un tiempo de forma muy natural y que ahora, de forma mucho más consciente, hacemos todos los días y aplicamos con todas las cosas que acompañamos una a uno, es desde que te levantas hasta la primera vez que comes, es decir, hasta el desayuno, que pase al menos entre una y dos horas, mínimo entre una y dos horas. Durante ese periodo de tiempo, importante beber agua, bastante agua, sobre todo en la primera media hora, desde que te levantas que el único líquido que entra a tu cuerpo sea agua. Una vez ha entrado a tu cuerpo en torno a un litro, ahí es cuando empiezas a meter café. Café recién hecho, café solo de cafetera italiana. Sin leche. Sin leche. Puede ser café de Italia o cold brew. O cold brew. Ah, si es de espresso también está bien. Sí. Idealmente, el protocolo de HB es agua con café de cafetera italiana. Esto durante las primeras una hora, dos horas del día. Ese espacio de tiempo, además, lo aprovechas para ser mucho más productivo, para encarrilar mucho el día, para poner foco en, vale, cómo va a ser el día de hoy, planificar lo que necesites planificar y empezar a accionar. Y eso hace que en el momento en el cual metes la primera comida, metes el desayuno, ya has pasado parte del día, entonces puedes comer mucho más tranquilo, mucho más presente, disfrutar más de la comida y hacer que la digestión sea mucho mejor. Porque si estás en volumen, es algo que va a hacer que puedas comer más. Si estás en definición, es algo que va a hacer que te mantengas más saciado. ¿Algo que añadir al protocolo? Cardio Time. Cardio Time. Aunque pueda parecer algo insignificante, en verdad esto que comenta Gonza, fue para nosotros, sin duda. Por eso lo hacemos así, con todas las personas a las que acompañamos ahora mismo. Ha marcado un antes y un después. Ha sido, de hecho, para mí, uno de los cambios principales y cambios más importantes que ha hecho que los últimos, o esta etapa de volumen, la anterior en parte también, pero fue un poco diferente. Sobre todo esta etapa de volumen que haya sido tan limpia, tan de volumen limpio. Muchas veces esto de volumen limpio, que ahora al ser invierno, un poco estamos como, no es la víspera, pero estamos un poco a las puertas del periodo preoperación bikini, ¿no? Y ahora todos queremos un volumen limpio. Todos queremos ganar músculos y ponernos gordos. Todos queremos ganar músculos sin coger mucha grasa. Entonces, está en estas pequeñas cosas, el hacer un volumen limpio. Sobre todo, el alejar la primera comida de la hora en la que te levantas marca una diferencia brutal en el funcionamiento de tu cuerpo, de tu fisiología en general, a lo largo del día. Y si la fisiología funciona mejor, si estamos en un punto a nivel de asimilación de la comida, no sea de asimilación, no, lo primero es lo que dice Gonzalo, la digestión. Que cuando pase por aquí no haya problema. Que después, cuando esté en la sangre, tu cuerpo esté como, dame, quiero comida. Ahí marca una gran diferencia entre la cantidad de comida que digieres, la cantidad de comida que asimilas y cómo tu cuerpo lo distribuye entre la grasa y el músculo. Muy clave esto. Vamos aquí, sigo manteniendo exactamente igual entre 15 y 20 minutos de airbite. De hecho, en el pasado día de descanso que fue el viernes de la semana pasada, mis piernas estaban completamente reventadas. Eran unas agujetas realmente tochas. Muy tochas. Fíjate que han sido unas agujetas que duran 6 días. Y no fue un entrenamiento de muchas series. Fue por lo que te he comentado antes. Mi cuerpo, mis piernas sobre todo, no estaban nada adaptadas en ese momento. Llevaba un poco más de una semana sin entrenar pierna. Y guau. Me subí a la airbike y eso dolía de verdad. ¿Qué pasa? El hecho de bombear los músculos, bombear sobre todo los cuádriceps, pero también la zona de los isquios. Aquí hay un poquito sombra, entonces para el siguiente voy a hacer que puedas verlo desde ahí. En función de cómo apliques aquí el pedaleo, puedes meterle más a los cuádriceps o más a los isquios. Esto es un poco ya de cualquiera que se suba en una bici. Ya sea para andar por la calle o para estar en el gimnasio una bici estática que quiera sea un poco más friki quizá. Quiera esto tenerlo en cuenta. Pero ahora puedes aplicar como tres tipos de pedaleos. El primero de hecho este incluso me acuerdo que en la carrera de la Universidad de Ciencias del Deporte lo estudiamos. Fíjate, estudiamos dos tipos de pedaleos. Para ahora que te lo pueda contar aquí en este vídeo de YouTube. Una maravilla. El pedaleo eficiente creo que se llamaba así pedaleo eficiente que es un cardio, ¿verdad? Aplicar fuerza tanto hacia la extensión de rodilla como hacia la flexión. Ahora mismo mi pierna izquierda cuando el pedal baja mi cuádriceps genera fuerza. Cuando el pedal sube mi isquio genera fuerza. Y esa fuerza simplemente se aplica desde el pie. O sea, si lo estiramos haciendo así con el pie es hacia abajo pum pisar y hacia arriba como flexionar la rodilla como recoger. Ese es el pedaleo el pedaleo eficiente que según lo que nos comentaron estoy igual fallo, ¿no? Me varían ahí. No estudié para el examen. Es en el que más velocidad es capaz de de coger el ciclista. Vale. Luego está también el pedaleo no me acuerdo el nombre. Vamos a llamarlo el pedaleo potente. El pedaleo potente es el que simplemente tiras de cuádriceps. Y lo único que haces creo que ahora incluso se puede notar un poco. estoy yendo demasiado rápido. Lo único que haces es empujar hacia abajo. La subida la subida del pie de los dos pies viene por parte del empuje hacia abajo de la pierna contraria. Entonces aquí en verdad incluso es pisar hacia abajo fuerte empujar fuerte con los cuádriceps y para subir no hacer nada. Dejar la pierna muerta, quieta, relajada. Y obviamente pisar con el lado contrario. O sea, como izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Así. Este pedaleo como que no coges tanta velocidad pero es más eficiente energéticamente diría. No me acuerdo de todo pero creo que iban por ahí los tiros. Con el primero vas más rápido, con el segundo ahorras más energía y el tercero es como el más el más ineficiente sobre todo por la parte de la velocidad realmente también por la parte energética es cuando baja el pie que vaya muerto cuando sube que haga fuerza hacia la flexión de rodilla. Lo contrario al anterior. Wow. Entonces aquí yo lo que voy haciendo es simplemente ir variando entre distintas formas de pedaleo. Suelo empezar con pedalear así eficiente y completo. Luego a veces le doy simplemente pedaleo potente activando solo los cuadriceps y en verdad el tercero no lo suelo usar mucho. Pero está guay si sientes que la zona trasera de tu pierna no está haciendo nada está bien meterle un poco de como si estuvieras haciendo un curve de isquio unilateral y desde ahí vas a notar como tus isquios cargan bastante más fuerza. Se siente bien esto. Para que el bombeo de cuadriceps de isquios de piernas sea completo aparte del gemelo vale que aquí el gemelo puede hacer algo no sé si mueves mucho así el pie también puede actuar en la flexión de rodilla pero casi nada sobre todo va a ser esta zona si quieres un bombeo súper completo te da el beneficiente ahí de pisar y recoger hacia arriba también extender la pierna fuerte y flexionarla fuerte y con los brazos en verdad también lo llevo un poco por sensaciones así que aquí por ejemplo si los brazos están fuera no hacen nada a veces los pongo aquí en el sillín o aquí como sintiendo la contracción de las piernas es más probable que la zona trasera de tu espalda se cargue un pelín más si hay algún momento en el que estés así que dices ah el lumbar se me está cargando puede estar bien o que te inclines un poco hacia atrás eso va a hacer que tus abs se tengan que crunchear que activar un poco más o simplemente que le des un poco con los brazos y desde aquí toda la zona posterior descansa se recupera un poco mejor entonces yo lo que voy a hacer es ir alternando entre darle con brazos y con piernas o solo con piernas esto es un cardio realmente efectivo y hablando contigo aún más aún más porque esto cuando lo hago solo se pone salida así en la boca como cuando lo hago solo creo que no llego a nivel de pulsaciones tan alto ahora hablando sí señor ahora en la airbike si vieras lo que pone te decepcionarías porque no pone nada está no sé si es cuestión de los cables de aquí o qué pero parece como si no funcionara bien de cualquier forma esto es un pedazo de bombio de cuádriceps fíjate que ahora aunque he bajado de peso mis 84 anteriores mis 84 en la subida son un poco mejores que mis 84 en la bajada es normal porque cuando subes es lo que antes se da sigamos de qué se da antes y qué se da después primero se da la ganancia de glucógeno tus depósitos de glucógeno se llenan después se da la ganancia de agua por fuera del músculo extracelular que es lo que hace que tengas como un look un poco más aguado que es como el que puedo tener yo ahora después se da la ganancia de grasa y después potencialmente la ganancia de músculo si vamos así como lo que menos cuesta lo que más cuesta lo que antes pasa lo que después pasa puede darse de esa forma ganancia de grasa ganancia de músculo puede estar ahí en función de como entrenemos pero más o menos ahí en la bajada ¿qué pasa? es lo mismo pero en vez de subiendo o sea en vez de llenándose vaciándose lo que primero se vacía son los depósitos de glucógeno lo que segundo se vacía son los depósitos de grasa lo que tercero se vacía o de grasa de agua extracelular lo que tercero se vacía es la grasa lo que último se vacía es la masa muscular potencialmente nunca se va a vaciar eso si el entrenamiento lo llevamos bien entonces ahora es eso lo que está pasando es que estoy en ese proceso pero hacia abajo ahora vamos a intentar revertirlo e ir hacia arriba eso hace que los mismos 84 kilos en un volumen en un proceso de subida puedan ser un poco mejores en cuanto a punto visual en cuanto a condición que los 84 kilos en la bajada por eso es importante que no te rayes si estás en definición y dices oh no ahora estoy en 80 kilos y los 80 kilos que tenía en volumen me veía mejor que ahora es normal de hecho probablemente eso signifique que la subida que el volumen lo hiciste ok lo hiciste muy bien o sea que perfecto estas piernas van bien no creo que no hay mucho que que hacer con estas piernas más que seguir dándole una frecuencia uno semanal no más hay personas que nos preguntan si pensamos que una frecuencia uno semanal es suficiente para las piernas depende de dos cosas del objetivo que tengas y de como de fuertes y de buenos sean tus entrenamientos si tu objetivo es que las piernas simplemente se mantengan o suban progresivamente y haces muy buenos entrenamientos de una vez por semana es suficiente si tu objetivo es que de verdad crezcan al mismo ritmo incluso más rápido que el torso si sientes que te ves un poco pata flamenco como yo me veía hace 3-4 años mete una frecuencia a dos 100% intenta que los entrenamientos igual uno que sea lo más a muerte que puedas y el segundo que no sea tan a muerte que sea un poco más quizá con menos volumen misma intensidad alta pero sin reventarte tanto el primero si está bien que vayas a reventarte con todo con todo y más con todo y más un buen entreno de pierna es importante que acabes ciertamente reventado no se acaba de reventar en un entreno de pectoral o de brazos de espalda bueno depende de los ejercicios que metas pero bien las piernas hay que darles caña si le das caña muy bien te puedes permitir darle una vez por semana si le das caña no tan bien y es que de verdad crezcan vayan considerablemente hacia arriba dale dos veces ducha hoy no hay ducha de agua cilla si ducha de agua caliente hay días que juego por lo que me apetece sobre todo los días de descanso unito la ducha de agua fría y valoro la ducha de agua caliente o sea que hoy día de descanso duchita de agua caliente como si fuera esto una sauna nos vemos en el siguiente si te ha gustado déjate un buen like chao mantente fuerte y rocoso la ducha y la ducha